Bienvenidos a WVER y REVER, aquí está con nosotros ya Martín de Taz, diputado economista, hoy estuvo en la sesión donde renunció Sergio Massa para pasar a ser superministro de Economía, Agricultura, Pesca y además Desarrollo Productivo, vamos a hablar de él, del futuro, qué puede pasar con la economía y además de todo lo que está pasando con la cuestión política en la Argentina, va a estar después también Alfonso Prat-Gay, está Lucía Salinas con nosotros, biógrafa de Lázaro Báez. ¿Qué haces Nico? ¿Sabés de qué vamos a hablar? De un teléfono caliente, de un teléfono que nadie se esperaba pero donde quedaron muchas huellas, una línea hot podríamos decir, una línea hot que une un poco Buenos Aires con la Patagonia, con Santa Cruz, mensajes que comprometen a Cristina Kirchner, el celular, nos vamos a meter adentro del celular de José López. El celular de José López justamente fue una de las sorpresas del alegato que finalmente empezó a dar uno de los fiscales de la causa de vialidad nacional en la que la principal acusada en este caso de corrupción ya en la instancia oral, en un tribunal oral y público, es Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta en funciones, no la vimos sentada en el banquillo de los acusados porque ella prefirió no estar durante todo este juicio, hay otros 12 imputados más y procesados, ella fue el primer día, lo vimos el martes pasado en W, le gritó a los jueces, le gritó a Luciani y al fiscal y después se ausentó. Tres años de audiencia lleva este juicio y hay nuevas pruebas y hay silencio de parte de Cristina Kirchner ahora cuando ahora tal vez se empieza a entender por qué hizo todo lo que hizo durante estos tres años en el poder. Ella volvía al poder y cuando se presentó en el juicio todavía no había asumido. En esa presentación dijo, la historia me absolvió y me va a absolver y los va a condenar a ustedes, le dijo a los jueces. Una frase asombrosa para alguien que tenía que defenderse técnicamente de muchas acusaciones y de muchas pruebas. Bueno, la historia no la absolvió. Luciani, más bien, demolió o empezó a demoler las coartadas si es que había de la vice en funciones. Esto es histórico. Una vicepresidenta en funciones en un juicio oral y público. Boudou fue el primer presidente indagado y procesado en funciones, pero esta causa ya está en el tribunal oral y público, es decir, como en las películas. Los tres jueces, el fiscal, los acusados sentados ahí, los abogados, se está haciendo de forma remota, pero es esa instancia. El fiscal la va a condenar o va a pedir la condena. ¿Y qué va a pasar? Se podría decir que hoy todo el Poder Ejecutivo, o el Poder Ejecutivo y la sucesión, o casi toda, de la República Argentina está en turbulencia. Alberto Fernández, está muy débil políticamente, la presidenta del Senado, la vice, Cristina Fernández, está siendo acusada en este juicio histórico. Y hace silencio. Yo creo que no puede defenderse de muchas de las cosas que le dijeron y que te vamos a contar nosotros. Después viene la presidenta provisional del Senado, la mujer de Gerardo Zamora. Ella está bien aferrada en el sillón, como hacen siempre los Zamora, de Santiago del Estero. Zamora estuvo muy duro con el presidente en una reunión de gobernadores. Dijo, si no cambiás en 10 días, se te termina el gobierno. Y después venía Sergio Massa, que dejó la presidencia de la Cámara de Diputados para asumir en economía. La verdad que en un desafío donde tiene mucho para perder y donde se juega todo o nada. No es normal que pase esto en un país. Un presidente que asumió de una forma muy anómala a través de un tuit donde lo postura su vice, que hoy está completamente debilitado, la avise en un juicio oral y público por corrupción muy comprometida, donde el fiscal como mínimo le va a pedir una condena. Y el presidente de la Cámara de Diputados que se la juega y se va al Ministerio de Economía de la Nación. Ya había pasado una vez en la historia, hoy lo mencionó Graciela Camaño, que fue en la época de Alfonsín cuando Pugliese dejó la presidencia de la Cámara de Diputados y fue al Ministerio de Economía. No es, a ver, una comparación muy feliz por cómo terminó todo aquella vez. Pero aquella vez Pugliese dejó a Leopoldo Moró, por ejemplo, como presidente de la Cámara, hoy más a su hija, a Cecilia Moró. Azares de la historia nacional. Ahora, volviendo a Cristina Kirchner, la historia no la podía absolver porque las pruebas ya estaban. Se la está investigando por haber montado un esquema, primero su marido, que está muerto, Néstor, y después ella, que le permitió a Lázaro Báez ganar de forma irregular 51 contratos de obra pública solo para hacer infraestructura en Santa Cruz. Esa plata terminó siendo, los contratos, la suma de 47 mil millones de pesos. Entiendo que son 3 mil millones de dólares al cambio de aquel momento. 3 mil millones de dólares. ¿Es mucha plata, Tetás? ¿3 mil millones de dólares? ¿Qué te parece? Es un montón de plata, además. Mira, recién estaba mirando un tuit del economista Matías Surt que hizo un cálculo muy simple. ¿Cómo puede ser, dijo, que durante el periodo de Macri se haya empleado 18% más asfalto y cemento y sin embargo se haya gastado 27% menos? Fíjate. O sea, hubo récord de obra pública, por ejemplo, en despacho de asfalto, durante el gobierno de Macri, gastando 27% menos que durante el gobierno de Cristina. Alguien pagó de más. Evidentemente hay un triángulo de las Bermudas que se está comiendo esa plata. Sí. Lázaro Báez, un magnate súbito. Ahora vamos a hablar con Lucía Salinas que lo conoce porque fue su biógrafa. Magnate súbito es magnate súbito. Una semana antes de que Kirchner asumiera la Casa Rosada sin dejar sus convicciones en la puerta, Lázaro, empleado de la gobernación de Néstor Kirchner, donde ya tenía negocios o un papel importante. Por ejemplo, cuando los fondos de Santa Cruz salen de la Argentina y estaban a nombre de Kirchner en bancos del exterior, yo tengo los documentos, y se transferió, por ejemplo, más de un millón de pesos a una empresa privada, Kega Holding Inc., quien aprobó ese giro era Lázaro Báez, que era gerente del banco de Santa Cruz. O sea, la historia viene de antes. Ahora, asume Kirchner, Lázaro crea una constructora y después compra casi todas las que había en Santa Cruz. Y gana todos los contratos, o no todos. Hay un informe que hizo Silvina Martínez para La Nación Más, que fue testigo en la causa, que fue muy atacada por los abogados del resto de los imputados. Porque cada testigo que empezaba a declarar en contra de Cristina salían todos los abogados de los imputados a decirle, mire que si usted declara mal puede ir preso. Les gritaban, tanto que Luciani varias veces los tuvo que frenar e incluso hubo un intervalo para que los propios jueces les digan a los abogados así no se puede hacer un juicio. Dejen declarar a los testigos. Mirá, entre un montón de cosas, muchas cosas. Hay muchas pruebas. Hoy el Ministro de Justicia y el Vice Ministro salieron a decir que no había pruebas. Tardaron tres años en hablar del juicio. Además, espero que no sepan de verdad cuáles son las pruebas que tiene Luciani porque no se puede. Mirá, escuchemos a Soria y a Mena después del primer alegato de Luciani contra Cristina defendiéndola a Cristina Kirchner. Claramente fue una puesta en escena. ¿Para qué? Para, bueno, que tenga titulares. Clarín la nació en algunos medios afines durante unos días incluso alargarla y hacer toda una puesta en escena. Nueve jornadas. Es delirante lo que están haciendo en términos de prueba, en términos de justicia penal. Vamos a asistir a una especie de super serie televisiva de 60 capítulos donde se nota demasiado el guión, el coaching. Esto en vivo, en un juicio oral y público, como lo marca la ley, no hubieran podido hacerlo. La falta de un fiscal le pusieron dos fiscales. En primera instancia ya le habían puesto dos fiscales. Como si fuera, no sé, el juicio a la Junta. Como si fuera la atentada, la investigación al atentado a la AMIA. Esa es la importancia para algunos personajes siniestros dentro del Poder Judicial. Digo siniestros, me refiero a los que entraban a escondidas. No había escuchado, perdón, me enoje. No había escuchado esta parte de Soria. Una barbaridad. Está diciendo que está mal que Luciani tenga un fiscal adjunto porque eso se hizo en el juicio de las Juntas. Es el ministro de Justicia. Esa parte, la verdad, se me había perdido. Me enojé un poco. Sí, en el juicio de las Juntas tengo un fiscal, Julio Estrasera, que para el kirchnerismo era golpista, insólito. El tipo que dijo, señores jueces, nunca más. Y ahí estaban Videla, Agosti. O sea, las juntas militares. Había que juzgarlas en aquel momento. Tenía un fiscal adjunto, que era Moreno Campos. Ahora, para esta gente eso está mal. ¿De verdad van a defender a Lázaro Báez de esta manera? Diciendo que la fiscalía tiene dos fiscales, como en el juicio de las Juntas. Mena diciendo que es una miniserie de televisión. Es el ministro de Justicia. Ese señor que está ahí, este no, este es el ministro. El que dijo la barbaridad del nunca más debería renunciar mañana, hoy. Fue diputado. Mena, el viceministro, fue subjefe de la CIDUR en los días en los que murió Alberto Nisman. Su teléfono de golpe empezó a hablar con un montón de agentes cuando los domingos no lo hacía. Y Mena además redactó el pacto con Irán. Y Mena sabemos que sigue llamando a los jueces. Y después Parrilli es Parrilli. Ya sabemos cómo trata Cristina Parrilli. Pero hablan de la justicia. ¿Se acuerdan las charlas entre ellos? O sea, apretate al juez, ese es apretable, este no. El otro es un no sé qué. Bueno, los hilos se les conocen a los Kirchner. Lo que nunca les pasó es esto. Lucía, vos querés agregar algo. Quería hacer referencia, Nico, a esto que vos estabas señalando recién de lo que dijo Martín Soria. Todo gran juicio de corrupción tiene un fiscal y un fiscal adjunto. A veces lo designa el propio Ministerio Público Fiscal. A veces lo piden los propios fiscales por la envergadura del expediente. Porque eso ayuda a realizar una mejor tarea investigativa. Este juicio lleva más de 600 horas de audiencia, más de 120 encuentros. 96 testimonios se escucharon a lo largo de estos tres años. Y además tiene una gran cantidad de documentación. Esto es lo que hizo que la Fiscalía pida un fiscal adjunto porque aunan esfuerzos y lo que sucede es que hacen un mejor trabajo, un mejor análisis de toda la prueba que hay. Además, ¿por qué tardó tres años? Porque no hay vacancia en todos los tribunales orales federales. Entonces Luciani y el resto de los jueces, Gorini, Ibaso y Jiménez Uriburu, juzgaban un día a Cristina y el resto de los imputados. Al otro día un juicio de narcotráfico. Así como les estoy diciendo. Al otro día otro. ¿Qué pensás, Martín, de las declaraciones del ministro de Justicia, del viceministro y de otros, que salieron hoy a defender? Es la respuesta del compadrito ante la evidencia de la razón, ¿no? Porque realmente es tan contundente esta frase de Luciani, los expedientes hablan, ¿no? Los expedientes hablan. Es decir, tan... Primero los números que te decía antes. Segundo, que... Hubo una matriz de corrupción en Argentina. Nunca hubo tantos empresarios denunciando haber entregado ellos mismos, coincidiendo además en los relatos sobre el tipo de valijas que los montos, los lugares en los cuales se entregaba. Realmente es impactante. Es impactante. Está muy bien lo que dice Martín de Taz porque esta matriz de corrupción tiene como varias si se quiere, ambientes, ¿no? En este caso es la obra pública en Santa Cruz. Después está la recaudación más grande a través de empresarios de la obra pública nacional. El caso Cuadernos y cómo recaudaban además los secretarios de Kirchner. Yo voy a decir siempre, repito lo mismo, el secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, a quien yo conocí por cuestiones periodísticas, llegó a tener 500 millones de dólares según los papeles que presentó el propio contador de los Kirchner como arrepentido. Compró dos departamentos en el Plaza Hotel de New York frente al Central Park donde en el Penhau vive Tommy Hilfiger, ¿viste el de la ropa? Bueno, él hizo algo, ¿no? Daniel Muñoz le llevaba a la costa de Kirchner. Mirá el fiscal Luciani ayer cuando apareció frente a un país que la verdad que no lo conocía. Al asumir Néstor Kirchner, la presidencia de la nación y luego su esposa Cristina Elizabeth Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la Administración Nacional y Provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país. A ver, lo que está diciendo según mi opinión y mi información es verdad. En Santa Cruz se está hablando. O sea, son las obras públicas de Santa Cruz. 51 obras públicas. Después está la materia de corrupción de cuadernos. ¿Se imaginan lo que va a ser el juicio oral de cuadernos? ¿Con los empresarios? O tal vez en octubre, por ahí en octubre, se reabra el juicio oral y público que los Kirchner lograron cerrar de Otesur y Los Sauces, dos empresas emblemáticas que usaron supuestamente como cáscara para lavar dinero. Según mi información se va a reabrir. Hay algunas cosas que Martín va a saber evaluar muy bien. Mirá, por ejemplo, en muchos casos el presupuesto que presentaba Austral Construcciones en la licitación, o sea, antes sin saber cuánto el Estado estaba poniendo como el precio menor para hacer esa obra. Era exactamente igual. Vos decime si una empresa de construcción puede, por ejemplo, cuando se licitó parte de la ruta provincial 9, ofertar exactamente este número, 238.248.064 pesos con 42 centavos, eso decía el papel antes que se abra de la licitación. El Estado va a ganar quien se acerque más a esta cifra. Y Austral Construcciones tenía esta cifra exacta, pero con los 42 centavos. ¿Se puede hacer? ¿Hay alguien tan genio en alguna empresa? No, además es evidente que siempre ganaban ellos y que eso ya no es que un día ganaba uno, otro día ganaba otro. Es que competían entre ellos también, ¿no? Competían entre ellos, siempre ganaban ellos. Me contaban que inclusive hay algunas cosas como los manejos del hotel de Cristina respecto de las tripulaciones de Aerolíneas Argentinas que se alojaban ahí, que era una forma de pagarle también a Cristina, era vergonzoso también. Sí, sí, el hotel... Ya Aerolíneas hacía pagos todos los meses aunque fuera o no fuera de la tripulación. Exactamente. Le entraba, tenían como un canon fijo que le entraba directamente a Cristina. Lamentablemente la documentación sobre eso en Aerolíneas se perdió. Por eso es insólito. Insólito. ¿A vos te parece que se haya perdido la documentación esa? A mí me parece insólito que los Kirchner, militantes políticos de toda la vida, un día se levantaron y compraron cuatro hoteles. Tres en el Calafaste y uno en el Chaltén. Tiene una explicación. Y uno en el Chaltén. ¿Cuál es? La pasión hotelera, ¿le gustaba a Cristina? Mirá, ayer lo dijo el fiscal Luciani, entre la familia Kirchner, entre el matrimonio Kirchner y Lázaro Báez, mientras él se convertía en empresario de la corrupción de la construcción, hubo 20 operaciones inmobiliarias comerciales entre Néstor y Cristina Kirchner con Lázaro Báez. Para que la familia Kirchner en 2008 compre Otesur, que es su principal firma hotelera, necesitaban flujo de dinero. ¿Sabés cómo obtuvieron ese flujo de dinero? Con Báez. Con la compraventa de terrenos de propiedades que hicieron con Lázaro Báez. Lo que nadie se explicaba en ese momento cómo solo en cinco años, desde 2003 a 2008, Lázaro Báez ya acumulaba un importante patrimonio cuando a mayo de 2003 solo era un monotributista, no tenía bienes y contaba con una vivienda social. ¿Cuántos seres privados tenía, Lucía? Tenía una empresa. Lázaro Báez llegó a tener una empresa de aviones de taxis aéreos. Una de las 20 empresas que después pudo, pudo no, declaró ante la FIP. Tenía tres, ¿no? Tenía tres. Messi tiene uno. Bueno. Messi tiene uno. No solo tenía tres. Lázaro tenía tres. Tenía tres, pero además esos tres fueron parte de un patrimonio de 1.400 bienes muebles e inmuebles solo adquiridos compulsivamente en tres años. Mirá, me voy a parar porque... Voy a decirle a la grúa. Grúa, mostrame. Yo no puedo creer lo que me van a mostrar, que es verdad. ¿En serio está Cristina diciendo que no conoce a Lázaro Báez? ¿Y hace poco? A ver. Por eso estoy sentada acá. No estoy sentada acá por ninguna otra cosa. No soy amiga de Lázaro Báez. Nunca fui amiga de Lázaro Báez. Nunca. Pero no voy a tolerar que se diga que porque alguien es amigo de alguien hay que condenarlo. Eso pasaba en la dictadura. Cuando te encontraban en una agenda amiga de alguno y te metían en cano y te desaparecían. No voy a prestarme a eso bajo ningún punto de vista. Prendeme el micrófono. Otra vez la dictadura. Voy a gritar más que la doctora. Otra vez la dictadura. Un tribunal que seguramente tiene una ordena El delito de agenda. Pero ¿cómo va a decir que no es amiga de Lázaro Báez? No va a ser. No me interesa. No me interesa. Pero hacía las campañas. Néstor tenía un Renault 12, ¿no? Un Renault 12. O no. ¿Báez tenía un Renault 12? Un Falcon. Un Falcon, perdón. Y se hacía campaña con Néstor en el Falcon. No, era verde, Cristina, por las dudas. Y se quedaba por la nieve. O sea, cuatro o cinco. El kirchnerismo eran cinco. Y ahí estaba Lázaro. La casa en la que vive Cristina o la que tiene de domicilio estuvo Lázaro metido en la compra y en la venta. Máximo Kirchner tenía un poder general amplio de los padres y de la hermana para él comprar y vender cosas con Báez. Parte del hotel de Cristina donde está la casa se la hizo Báez. El terreno se lo regaló Báez. Lo que pasa es que capaz para Cristina eso no es ser amigo. No, en la última cena de Kirchner con vida estaba Báez en la casa. Tal vez estaba enojadísima y le salió eso. Por eso Báez está tan caliente. O estaba en la cárcel muy caliente. Muy caliente. Pero el tipo nunca jamás habló nada. Un tipo de servicio penitenciario me dijo tengo 30 años de servicio nunca vi una persona así. Me dijo está hecho de viento sonda porque no se quebró jamás. Está la famosa escucha diciendo todo lo que tengo no es mío es el que está arriba. y además explícame esto. Kirchner hoy los restos descansos le digo con mucho respeto en un mausoleo en Río Gallegos que tiene su puerta tallado en mármol la frase ¿no? Corregime Lucía para mi amigo Néstor el santacruceño que logró cambiar la Argentina o para Néstor Kirchner el santacruceño que logró la Argentina tu amigo Lázaro Báez y además una placa de todos los trabajadores de Austral Construcciones que construyeron ese mausoleo y todas las veces ¿estás más caliente que yo? ¿eh? ¿estás más caliente que yo? No, yo lo que estoy es un poco sorprendido ¿no? sorprendido de la contundencia de toda la prueba que hay de toda la evidencia que hay y la conexión que también porque en la calle hay una conexión entre esta impunidad y el delito y la inseguridad ¿no? vos sabés que hoy el principal problema en la provincia de Buenos Aires por ejemplo es el problema de la inseguridad y ese mismo en realidad es el mismo problema aunque no parezca porque la gente dice bueno, si esta gente se puede construir un mausoleo se puede comprar cuatro hoteles puede tener tres aviones y no va a presa entonces ¿qué expectativa puedo tener de que vaya preso el que me afana en la esquina? entonces está todo conectado o la plata que se podría haber usado a ver digo más allá de cómo termine este juicio y todo el mundo se lo senta hasta que se demuestre lo contrario Lázaro Báez tenía más guita que Billy Joel ponele 300 millones de dólares tenía 33 capitales federales en estancia ¿1200 autos será? una flota así de 974 vehículos pero así le re por 200 casa con ascensores y los muebles con los plásticos porque nunca jamás entraron en el calafate con el riego para que el césped esté verde eso cuesta mucha guita en agua en servicio público ¿no? cancha de pádel les hacían o sea no sabían qué meterle más a las casas y no iban te lo grafico con un número y a ver si Martín puede explicar este número lo que recordó ayer el fiscal Luciani es que el patrimonio de Lázaro Báez desde que Néstor y Cristina Kirchner en su acusación lo dijo lo convirtieron de la noche a la mañana en empresario de la construcción creció un 12.000% Elon Musk lo tiene que contratar y el de Austral Construcciones creció un 46.000% no hay empresa de la construcción que haya visto semejante incremento siendo que Austral Construcciones no existía y no venía de un rubro tan complejo y Lázaro Báez no era empresario mucho menos de la construcción lo insólito arrancando de números tan bajos pudiera ganar todas las licitaciones sistemáticamente una empresa que crece cuando arranca obviamente por ahí los porcentajes te dan altos porque parte de una base baja pero es raro que con una base tan baja haya podido tener esa potencia para expandirse mirá como se ha por ejemplo el 30 de la año del 2007 se le prejudicó en la comisión de estudios de Vialidad a Lázaro Báez una de las obras públicas que están ahora bajo investigación pero en realidad Vialidad ya había resuelto darle esa obra el día anterior o sea se aprobó un trámite que no había existido y pasó un día después ¿se entiende? Sí, sí no me sorprende para nada porque además es el tipo de irregularidades que siguen haciendo en los lugares donde gobiernan ahora en la provincia de Buenos Aires Jorge Lanata mostró el otro día que hicieron una ruta en Zárate que habían licitado 16 kilómetros y cuando fueron a ver descubrieron que había 8 que ya estaban hechos entonces en vez de hacer de nuevo la licitación le dijeron a la empresa bueno hacele igual y terminara en el medio del campo en la ruta que se mete en el medio del campo 8 kilómetros a la nada después en Santa Cruz pasa lo mismo hay una que quedó en la nada es una de estas 51 empresas 34 días tardaba Vialidad Nacional promedio en pagar la actual construcciones por los certificados de obra el promedio del resto de las empresas te va a gustar de todo eran 231 días es que habitualmente el Estado paga muy tarde es muy mal pagador salvo claro que tuvieras la conexión política necesaria en este caso y que cuando no la tenías lo que tenías era la renegociación de ese contrato para terminar siendo mucho más grande de lo que se había fijado inicialmente y mira escuchá esto y ahora vamos a hablar de economía nacional después seguimos con Báez porque está Lucía Salinas con los chats de José López José cuando dejó la guita en el convento en el convento de General Rodríguez le secuestraron en el celular y ese celular tenía mucha información de los últimos días de gobierno de Cristina Kirchner escuchá esto durante 5 años esta es información de Silvina Martínez como dijimos antes el grupo austral al grupo austral le pagaron 1292 certificados de obra anticipada vialidad demoró el pago de los certificados del resto de todos los contratistas tanto que hay 134 juicios contra el Estado por 3.000 por casi 4.000 millones de pesos claro una empresa que licitaba por un monto y como le pagaban más tarde finalmente la plata se devaluaba y no alcanzaba a cubrir los costos que había fijado a cambio de eso esta empresa de Lázaro Báez que era beneficiaria de los favores oficiales cobraba por anticipado ahora si vos fueras ministro de economía tenés 47.000 millones de pesos de ahora ¿qué haces? un montón de cosas por ejemplo tratar de apuntalar a todos los emprendedores que recién están empezando en la actividad productiva para que haya creación de empleo genuino en la Argentina y pueda salir toda la gente de la pobreza hace 11 años que no hay creación de empleo privado en Argentina está estancada porque el Estado está sistemáticamente poniéndote la pata arriba de la cabeza para que no puedas crecer entonces identificaría un montón de trámites que son inútiles y los borraría del mapa generaría financiamiento para proyectos productivos haría por ejemplo un concurso de proyectos productivos o de emprendimientos y les daría financiamiento a todos esos emprendimientos que ganen el concurso que sean emprendimientos innovadores que creen empleo y que inventen cosas en Argentina hay un montón de cosas que se pueden hacer para poner de pie hay gente con ideas tomate un taxi Nico en Argentina vos te tomás un taxi y el tallero te cuenta cuatro proyectos de inversión en los 20 minutos que te dura tu taxi pero no vos por qué entendés yo no entiendo por supuesto por supuesto alguna idea puede ser delirante pero lo que te quiero decir hay mucha inventiva esto no pasa en otra capital de América Latina te pasa en Buenos Aires cualquier persona tiene una idea para hacer un proyecto de inversión hay un montón de ideas productivas y de gente con ganas de trabajar y de hacer cosas en Argentina hay que correrle la basura al medio si un Kirchner se subió a un taxi y le decía voy a poner tres hoteles en el Calafate y se los voy a alquilar dos a Lázaro Báez otro a Lázaro en el Chaltén y el otro otro constructor Relat el tachero le dice además justamente es un hotel que siempre es difícil por no decir imposible de saber si la facturación no es un acto de lavado de lavado dinero uno ya ni siquiera se estudia entiendo un casino ¿qué te pones? un casino o un hotel bueno porque Cristóbal López claro y además le repartieron el petróleo en Santa Cruz ¿no? el norte Luciano el norte fue para Cristóbal y el sur para Lázaro fueron siete en total eran pozos secundarios hidrocarburíferos y distribuyeron el sur para Lázaro Báez el norte para Cristóbal López porque entre todo este ascenso social que experimentó Lázaro Báez también se convirtió en empresario petrolero y adquirió dos empresas sacaba petróleo y metía pavimento a todo terreno literalmente adquirió dos empresas petroleras que también terminaron una concursada otra con denuncias parte de las investigaciones pero entre el universo de empresas que adquirió más de 20 en total había dos empresas petroleras también y decir que llegó tarde a la fiebre del Bitcoin porque si no no hubieran encontrado Bitcoin no sabemos ¿Masa va a poder enderezar la economía? Mira pudo evidentemente la expectativa de la llegada de un ministro con un poco más de poder que el que tenía Batakis estabilizar el vendaval político que había generado la renuncia a Guzmán en cierto sentido todavía el dólar está 50 pesos más de lo que estaba con Guzmán digamos pero claramente más bajo es la locura del 350 que salía hace una semana atrás entonces pudo estabilizar eso ahora tiene que resolver un montón de problemas que tiene la Argentina hacia adelante y que no no alcanza con mostrar un poco más de fortaleza política en el gabinete si tiene que resolver la Argentina no tiene divisas tiene que resolver el problema de generación mejor dicho no tiene el Estado acceso a divisas y por lo tanto no hay para los importadores entonces es muy difícil producir en Argentina se va a encontrar con ese frenazo Masa el mes de julio se comieron todos los stocks en el mes de agosto ya no hay stocks y no hay habilitación para importar un montón de productos y de insumos el frenazo faltan cosas si por supuesto andá a un supermercado andá a hacer las compras por ejemplo hoy fui a comprar ropa una casa de ropa de un local muy común una cadena conocida de Argentina de la letra Z y me fui a comprar un saco hacía mucho que no compraba si si clase media media no no nada de lujo y me decía el chico que vendía porque entré empecé a mirar y digo che no hay un saco pero había nada no hay camisa blanca es que no hay hace un montón de meses que está muy complicado el ingreso de mercadería entonces esto está pasando para muchos de los que son productores de insumos esta idea que quiso instalar Bataki de tu digamos decisión de usar un bien importado atenta colisiona contra el empleo de otro trabajador eso es restricción de quedarte absolutamente sin dólares sobran pesos a la economía para tirar para arriba masa va a debutar con el dato de inflación de julio que todo parece indicar que va a ser entre 6 y 7% probablemente el más alto desde la hiperinflación para acá digamos si no muestra un cambio radical de rumbo si no es si masa no se convierte en un cabalo del 91 para poner un ejemplo una analogía que gire 180 grados el rumbo económico de la argentina le va a durar un par de meses le va a durar un par de meses y argentina va a volver a tener los mismos problemas que tenía hace un mes atrás muchas gracias Martín Tetás muchas gracias a vos te vino la ola de Báez si está bien no hay problema no hay problema son números impresos pero eso también es la economía argentina es la plata que falta la que se afanaron es la que falta también en las rutas que no se hicieron ese nivel de ineficiencia hay mucha evidencia en el mundo de que la corrupción no solamente cambia de manos la plata o sea distribuye injustamente el ingreso sino que además rompe procesos de generación porque muchas obras se hacen no porque sean las mejores no porque convengan para el país sino porque tienen que ser parte de un mecanismo de recaudación gracias Martín gracias a ustedes ya seguimos en W con ver y rever con Alfonso Prat-Gay lo estamos viendo mucha experiencia en el sector público además con muchos contactos internacionales vamos a hablar con él de todo pero antes de los Colosías Salinas que fuera biógrafa de Lázaro Báez ¿cuántas veces lo viste? un par ¿cómo es? un par muy desconfiado Lázaro Báez es una persona muy desconfiada de poco hablar creo que en la cárcel mostró mucho de lo estoico que él es en general y de hecho quienes compartieron pabellón con él lo que señalaban en muchas ocasiones que era una persona que no se relacionaba demasiado y eso lo pinta un poco de respecto a lo que le costaba confiar en otros pero chateaba chateaba y vos querés que hablemos de la línea caliente del kirchnerismo la línea hot del kirchnerismo bueno mira ¿qué mostró el fiscal Diego Luciani ayer junto con el fiscal Mola Sergio Mola el análisis ¿sabés de cuánto Nico? de 26.000 mensajes que obtuvieron de una pericia el celular de José López pero mirá la fecha perdón Lejón en convento además de Guita un celular con 26.000 mensajes 26.000 mensajes y acá te voy a dar un pequeño agregado que nos acaban de sumar AMIA 11 Cromañón muchísimos juicios de gran envergadura ¿sabés que tuvieron? fiscales adjuntos por supuesto lo que dijo Soria no me lo no me hagas acordar bueno pero para que entendamos para que entendamos por qué es necesario un fiscal adjunto porque entre las 51 licitaciones también analizaron 26.000 mensajes de José López mirá la fecha 26.000 mensajes 26.000 mensajes 26.000 mensajes 26.000 mensajes 26.000 mensajes ¿sabés que pasaba para entonces? estaba yendo Cristina el gobierno de Cristina Kirchner ya se había perdido le quedaba estaban en la cuenta regresiva y había cosas que ordenar mensaje de José López a Julio Mendoza que es el director del Juntin Párez presidente de Austral Construcciones José López secretario de Obras Públicas durante 12 años le escribe con este nivel de familiar de familiaridad te cambio lugar y hora te espero a las 16 horas en Diagonal Norte en el en el noveno piso del Hotel Continental ¿qué es lo primero que dijo el fiscal Luciani acá? esto ya muestra la opacidad de esta reunión que no era una reunión institucional y mucho menos no te espero en el lobby en la Secretaría en la Secretaría de Obras Públicas en el Ministerio de Planificación se reúnen José López con Julio Mendoza después mirá quién escribe José López esto es impresionante Mariano Cabral es el secretario privado de Cristina Kirchner exactamente y le dice mañana 11.30 en Olivos José López se iba a reunir con Cristina Kirchner le tenía que dale gracias con tres y con una mierda sí dale gracias y ahí José López inmediatamente le cuenta al presidente de Austral Construcciones la firma insignia de Lázaro Báez mañana la veo 11.30 espérame mirá lo que le responde Julio Mendoza ok hacele fuerza el negro el negro es Lázaro Báez sí bueno todo se definía en Olivos exactamente está mirando para que hay un poco enojado atónito porque ahí lo que te está demostrando este mensaje de Julio Mendoza es que el tema de conversación entre Cristina y José López a pocos días de dejar la casa rosada era Austral Construcciones y ahora vas a entender por qué mira siguen los mensajes Nico porque este celular esta línea hot estaba con todo Mendoza Mendoza López mirá lo informado que estaba mirá lo informado que estaba ahora cuando se empieza a ver que no se entiende bien quién era el jefe de quién ¿no? es una buena observación nada José me avisaron que recién terminaste ¿cómo sabía el presidente de Austral Construcciones que una reunión con Cristina Kirchner entonces presidente de la nación en la quinta de Olivos ya había terminado ¿será que todo se sabe? esto ya bueno y acá empieza una seguidilla de mensajes que desnuda aún más lo que llamaron el operativo limpiemos todo escuchen bien esto dice Rocío García entonces pareja de Máximo Kirchner vos te vas dando cuenta como cada vez más chiquito ¿no? sí como a la familia exacto llegando al círculo rojo la familia de Lázaro gritó Cristina en ese video bueno José López le dice a Rocío García la madre y los hijos de Máximo hola me pidió Cristina no veo bien el mensaje que lo vea Maxi hoy hola me pidió Cristina que lo vea a Maxi hoy estará disponible hoy 22 horas saludo José mirá que tarde te la borraban hasta tarde sí José López le dice la mujer de Máximo que Cristina le dijo que vaya a ver a Maxi el osito bueno ¿cómo estás? le pregunto y te aviso hablé con debe ser el negro y sí porque Julio Mendoza le escribió a José López hablé con el negro y vamos a seguir trabajando sobre sobre el petiso sobre el petiso hasta acá la situación vamos a decir bueno ¿qué hablaron José López con Cristina Kirchner? ¿por qué Cristina le dice a José López andarrio gallegos y hablar con Máximo? Cristina le dice eso bueno mira los siguientes mensajes y ya vamos a ir entendiendo de qué se trata este operativo limpiemos todo cuenta regresiva para que Cristina Kirchner deje la Casa Rosada bueno acá hay unos mensajes entre Nelson Perioti que era el titular de Vianidad Nacional el que había habilitado las 51 licitaciones para Austral Construcciones con José López lo que están intercambiando acá y pasamos a los siguientes si quieren es nos tenemos que encontrar en Río Gallegos sí no conseguí vuelo todos 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 a Río Gallegos y mirá lo que dice acá Mendoza que es como si fuera Abades sí me están llevando el lunes me están llevando me están llevando no sabemos en qué avión el lunes temprano RG Río Gallegos es lo único que me dijo y López dice el lunes el lunes tiene que estar en Río Gallegos antes del mediodía porque si no se implementa el lunes ¿qué es esto? termina con Alicia Kirchner claro ¿qué es lo que no se mirá cómo todo va? porque para entonces Alicia Kirchner había sido elegida gobernadora habló con la cuñada de Cristina con Cristina con la cuñada de Cristina y ahora con la cuñada ¿a qué iba todo esto? y si podemos vamos a a ese mensaje que es el que explica todo que es cuando Julio Mendoza le dice ¿qué es esto? porque José López dice ya hablé Cristina se reunió con Lázaro Báez y José López le dice esto es hasta el 15 de enero ya no iba a estar el kirchnerismo en el gobierno ya iba a estar gobernando Mauricio Macri Julio Mendoza le dice no entiendo José López termina de clarificar todo lo que la fiscalía dijo era un plan pergeñado con antelación limpiar todo ok ¿qué significa limpiar todo? echar a 3.000 trabajadores cerrar la puerta de Austral Construcciones porque cuando llegue la nueva gestión lo que iba a quedar expuesto como dijo ayer el fiscal Luciani es que Austral Construcciones no era una empresa era una cáscara para justificar de manera ilegal dar la apariencia de legalidad a hechos de corrupción limpiemos todo y sabés que le responde al final de todo Julio Mendoza ok el plan es limpieza mañana despedimos a todos no les importó abandonar 24 rutas en la provincia de Santa Cruz no les importó que el Estado les pagó sumas multimillonarias que no se sabe dónde fue y no les importó dejar 3.000 trabajadores en la calle porque el plan era limpiar todo gracias Lucía pero no nos limpiaron todo digo esto y ya lo que demuestran estos chats en mi humilde opinión es que Cristina Kirchner era la jefa de Báez muerto Kirchner ella siguió siendo la jefa de Báez y que Austral Construcciones era parte del Holding K ¿por qué querían limpiar todo? echaron 3.000 personas de las empresas chequearon la Uoca por ejemplo a esa fecha perdón por lo que le hicimos esperar no al contrario al contrario creo que es es la noticia del día y es es exasperante realmente a mí me impresionó mucho esta mañana cuando veía estos mismos chats que ustedes pasaban información que no conocíamos porque obviamente había sido secuestrada por la justicia en su momento sabíamos que la punta de ovillo de José López ofrecía mucho más de lo que nos quisieron dar en su momento esa imagen obscena del convento la ametralladora las bolsas los relojes es muy difícil olvidarse de eso le soltaron todos la mano nadie lo conocía ¿no? y es la persona que más odié en mi vida y estos chats son tremendos porque todo el apuro fin de noviembre cambio de gobierno yo creo que ellos pensaban que nunca les iba a tocar un cambio de gobierno y por eso tanta impunidad y tanta liviandad y bueno es es muy triste también ¿no? muy triste ¿esto le hace bien o mal a la economía? que se conozcan estas cosas no, que se conozcan la verdad siempre nos hace libres siempre nos hace bien no hay proyecto de país no hay proyecto de desarrollo no hay visión de futuro que parta de la mentira entonces la verdad siempre aunque duela es mejor y en este caso en particular bueno pone el foco sobre un gobierno en un momento determinado del tiempo y un gobierno que volvió digamos Cristina Kirchner era presidente en ese momento ahora es vicepresidente y por supuesto revela muchas de las cosas que nosotros como oposición fuimos señalando en su momento es la oportunidad de volver a celebrar la actuación de Elisa Carrió todos estos años esta denuncia fue de Elisa Carrió esta denuncia fue de Lilita yo estaba en la conferencia de prensa donde Lilita lanzó la denuncia y yo no sabía que estaba trabajando en esa denuncia con nombre y apellido sonó muy fuerte en ese momento fue contra debido ¿no? fue contra debido y contra Néstor Kirchner sí es cierto hay que contextualizarlo fue en el 2008 2008 Cristina era presidente y Lilita dice dejé expresamente fuera de la denuncia a la Presidente de la Nación para que esto no sea un ataque o una crisis institucional yo voy por el delito de los que cometieron este latrocinio y bueno en su momento la trataron de todas las cosas que la trataron a Lilita pero el tiempo le dio la razón claro el juez Sercolini y los fiscales Policita y Maíz que hicieron un gran trabajo pero también les costó mucho conseguir la documentación imagínense esta gente si limpiamos todo no iban a entregar nada hasta que cambió el gobierno de ahí entonces cuando llega Macri llega la nueva gestión ahí sí empieza a llegar la información y ahí es cuando este caso acelera bueno esto en particular no tiene tanto que ver con el gobierno de Macri como con la obscenidad de José López en el convento no, no los chats sí pero la documentación no podían acceder digamos porque obviamente había un blindaje total bueno otra de las cosas que hay que cambiar ¿no? la transparencia y la transparencia la independencia del poder judicial la manera en que se designan los jueces los argentinos que hoy están sufriendo las consecuencias económicas de este gobierno también se preguntan esas cosas ¿no? ¿cuándo vamos a cambiar? ¿cuándo vamos a tener un país donde si haces las cosas bien te va bien? ¿cuándo vamos a tener un país donde la justicia funcione? donde haya una proyección de futuro ¿no? y me parece que esto volviendo a tu pregunta esto nos hace bien conocer la verdad y que haya castigo a aquellos que se chorearon todo lo que se chorearon es un punto de partida es mucha plata usted sabe de dinero muchísima plata sí muchísima plata incalculable ¿no? incalculable vuelvo a Lilita en su momento Lilita hablaba de 10 mil millones de dólares es muy probable y capaz que sea más que eso ¿no? quién sabe le hago una pregunta que me hacen a mí obviamente yo no la puedo responder es fácil ¿qué va a pasar? bueno tenemos un nuevo ministro de economía ¿no? tres ministros de economía en un mes hace tiempo que no se veía eso y me da la sensación de que el gobierno todavía no entendió lo que le está pasando ¿no? porque hoy había euforia en el congreso es cierto y y Massa sabemos hace cuánto desde el jueves pasado sabemos que Massa va a ser el ministro de economía pero virtualmente llevamos cuatro días sin ministro Massa armando de a pieza tras pieza su equipo pareciera estar revelando que no están todos tan entusiasmados en aceptarle ¿tiene información ahí? ¿alguno no la hace? no, 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 no simplemente observo y la información que sí tengo es la que tenemos todos es que desde que se supo que Massa iba a ser el reemplazante de Batakis el Banco Central se le fueron 520 millones de dólares ¿no? 130 millones de dólares por día entonces me preocupa que el nuevo equipo económico no esté preocupado por la urgencia de esta situación ya seguimos hablando le dejo esta pregunta la inflación ¿va a poder bajar la inflación? ¿o tiene los equipos necesarios? ¿o la idea que hace falta para bajar la inflación? pero vamos a un corte muy 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 corto y ya venimos no vamos a contar lo que estábamos hablando con Prat-Gay en el corte ¿se puede bajar la inflación? ¿Massa puede hacerlo? se puede bajar la inflación yo no creo que un gobierno de Cristina Kirchner tenga siquiera la intención de bajar la inflación ¿por qué? porque lo hemos visto todas las veces que Cristina Kirchner tuvo que o eligió expresarse acerca de la economía los postulados de Cristina son incompatibles con una inflación baja ella dice que siempre hay que gastar más de lo que ingresa hay que poner plata en la calle hay que poner plata en la calle ella dice que la tasa de interés tiene que estar siempre por debajo de la inflación y bueno dice que hay que regalar la energía y lo que estamos viviendo es la consecuencia de todo eso atrasar el tipo de cambio este es un gobierno que igual que entre el 2007 o 2008 y 2015 tiene como única estrategia antiinflacionaria pisar tarifas y pisar tipo de cambio bueno pisar tarifas implica más déficit y como no lo pueden financiar ese mayor déficit implica más emisión más inflación atrasar el tipo de cambio implica que te quedas sin dólares eso dispara los dólares alternativos y dispara la inflación entonces ahora masa esto lo sabe no sé si lo sabe honestamente no sé qué es lo que sabe masa de economía y la verdad que me pareció muy preocupante la foto que difundieron con tanto énfasis ayer de masa buscando la unción de Cristina la unción de Cristina no es buena noticia para la economía si lo que va a ser el próximo ministro de economía es más de lo que se hizo siempre en los gobiernos de Cristina no veo como claro no veo como eso va a resolver la inflación te doy un dato vos preguntabas es muy difícil bajar la inflación si el banco central no es una entidad independiente si la entidad que emite los billetes no está al resguardo de el que necesita los billetes para pagar sus gastos que es el gobierno eso cambió a partir del 2012 cuando Cristina reformó la carta orgánica del banco central nos acordamos de el proyecto de democratización de la justicia la ley Clarín la estatización de YPF pero nos olvidamos de cómo cómo por asalto el banco central con esa carta orgánica y Vudú compraba Chicone y Vudú compraba Chicone con esa carta orgánica no están los elementos institucionales ni la ley para que el banco central baje la inflación además que no están las personas idóneas e independientes del poder entonces es difícil pensar que en este marco sabemos además que Massa pidió más cosas y no le dieron se parece un poco cuando volvió Cavallo en el 2001 que quería ser jefe de gabinete y le dijo no ministro de economía es un poco la misma historia es una combinación de Cavallo en el 2001 y Publiese ¿te acordás que era el presidente? el último antecedente de un presidente de la cámara de diputados que va al ministerio de economía fue Publice que además dejó a Leopoldo Moro como presidente de la cámara exactamente la historia vuelve a dar vuelta y vuelve a cruzarse vamos a ver mañana vienen las medidas yo lo que creo es que yo digo esto mañana empieza el capítulo 1 de la gestión de masa hasta ahora tuvimos el prólogo y en el prólogo se gastó 4 días en el que se fueron 520 millones de dólares que es el bien más preciado que tiene hoy el gobierno y el Banco Central muchas gracias perdón gracias a vos nos quedamos sin tiempo por el tema VAES comprensible muchas gracias ya volvemos